...el micrófono, ¿no es? Bueno, estas plataformas de organización, ¿no es? Aquí está la congregadora de mujeres campeonatos, la cara, la cara. Yo no estaba aquí hace rato. Los derechos humanos, los CEPLAS, los movimientos de mujeres trabajadoras, falso, la juventud de Artiana, el Tuparino, el movimiento campesino de la comunidad de Flina, la articulación campesina, con la MUCA, con la ENGA, MTI, y se agregan los coferes de taxi que también están aquí presentes. Esas organizaciones, hemos decidido convocar a todos los dominicanos y dominicales que se sienten afectados por el ácido de la Comunicación. A seguir luchando. A seguir en las calles. Y este viernes, a partir de las nueve de la mañana, a concentrarlo en masa, en industria y comercio, nosotros y nosotras estamos llamando al pueblo a que reclame el derecho a consumir el gas como está en la ley y no como es, como decidieron ellos por debajo de la mesa con todas las soluciones de gobierno. Más miércoles nueve de la mañana, Führer de Industria y Comercio. El miércoles veinticuatro, entonces iremos al Palacio Nacional. Vamos para el Palacio Nacional también. El veintiocho de octubre, haremos una asamblea nacional aquí. Y el veintinueve de octubre, estaremos apoyando el llamado a paro de todo el ciudadano. El veintinueve. O sea, esta coordinación, nos hemos estado coordinando, pero el veintiocho va a haber una asamblea para planificar los próximos pasos. De todas maneras, todas las mujeres, todos los hombres de este país, que quieren que este país cambie, tienen que movilizarse. El único escenario es la movilización cívica que establece en la constitución de la revolución.